Vamos a salir a la calle a darle unos consejos de moda a la gente, pero para esto hoy yo no voy a ser Facundo, voy a ser... Dale y se va, flechón. Brother, las penas. Oye, si me das la hora, por favor. Eh, las 7. Dices, sirve tu reloj, se ve medio gato, ¿no? Se ve medio gato, ¿no, tu reloj? Es que te ves, o sea, tú te ves como medio pobre, así... Pues no sé, como que vienes vestido, ¿no? Pero pues me da desconfianza confiar acá en tu reloj, güey. Si tú te ves vestido, ¿sabes? Cinturón, güey, o sea, está medio gato, ¿no? Es igual que yo. Ese pelo de púas, qué tranza, ¿eh? Te poncho un balón ahí. Sí, puro gemelara o metes, ¿no? No, brother, hay que leer revistas de moda, o sea, ve. Este azul ya pasó, ese gris verde, ¿qué onda? Entonces, ¿qué es la moda? Es como va a ser la moda, brother. Cinturón negro, zapato negro, o sea, estás muy albañil, ¿no? No, la neta, o sea, sin ofenderte, digo, pues como me hiciste el paro de darme la hora, pues yo te hago el paro de darte unas clases, unos tips de moda, ¿no? Si te ves bien... Si te ves bien topil, ¿no? No, la neta. Aparte, esos bigotes, ¿qué? Ni largos, ni cortos, o sea... Si no te crece bien, ni te lo dejes. No, mira. Ni te crece bien, güey, ni te lo dejes. Este, mira. Neta, o sea, así no vas a agarrar vieja, güey. Ah, chido. No, neta, da asco tu look. Dale, nos vemos. Oye, espérate, güey. Neta, ve. Es que llevo frisas. Esa camisita así de acá abajo, está bien naca, güey. No, neta, güey. No, naca. No, neta, güey. Está bien corriente. Tu forma de vestir, güey, habla mucho de ti, güey. No. Y tú se ve que eres bien corrientote, güey. No, de trabajo ahí me los compran. No tengo fe, güey. Es que te vistes muy gato. Dale, nos vemos. O sea, ve, la de morada así con ese pantalón clarito... No, haz neta. O sea, lo digo de buena onda. O sea, para echarte la mano. O sea, se ve muy naco. ¿No crees? ¿No crees que se ve naco? O sea, hasta para hacer ejercicio hay que tener estilo. El cinturón negro no va con el zapato café. Se ve muy gato, ¿no? Pero tu peluca tampoco combina con tu color de... No, lo tomes a mal, pero es que ese peinado ya no se usa. O sea, está el rollo de manda Miguel así como... Está muy ochentero, ¿no crees? No, la neta. O sea, está en buena onda. ¿No te parece? Oye, si te digo algo, ¿no te enojas? Sí, es que tu cinturón está muy naco. O sea, ya está todo desgastado, güey. No, neta, cómprate uno. O sea, habla muy mal de ti, güey. O sea, las mujeres se fijan en los zapatos y en el cinturón. No te preocupes, no pasa nada. No, sí, neta. Bueno, además es mi ropa, no la tuya. Ya sé, brother. Si fuera la mía, yo ya me hubiera comprado otro. O sea... Me da igual. O sea, gracias a Dios es tu ropa y no la mía. Porque yo, si un día me viste así, me daría asco salir así a la calle. No, pero es mi uniforme. Sí, brother, pero el uniforme no incluye el cinturón. O sea, no sé. Sí, brother, pero ahorita, por ejemplo, no, güey. O sea, ahorita... ¿Cómo te ven? Te tratan, güey. De acá te traté como esclavo, güey, pero... Sí das la apariencia acá de... A ver. ¿Por qué, güey? ¿Qué te importa cómo vengo? Pues te estoy ayudando, güey. Acaba que no dijera, o sea, lo hago por ti, güey. Y todavía te doy. A ver, brother. O sea, ve, güey. Lo del cinturón va, güey. Porque dices lo del bandil. Pero esos pelos, qué tranzas, o sea. Hola. ¿Pero si los tuyos? Sí ha sido Italia, güey. Es así, sí, es a la onda del gel. El gel pasó de moda hace, brother. Desde los videos de... No, no pasa nada. Andas muy ultravolta acá, de gris, o qué onda, güey. No me voy a querer. Volví a tus zapatos. No, no me voy a... Pues es que luego, ¿dónde trabajas, güey? ¿En una gasolinería o qué? No, en un restaurante. ¿Neta? Qué asco. Yo nunca iría ahí, güey. O sea, sirves de comer con esa apariencia. Y yo te atendería. Claro que sí, brother, al que llegue. Yo no permitiría que me atienda un brother con esos zapatos, con ese cinturón. No, yo estoy con los clientes, güey. ¿Es un restaurante? Sí. Me voy porque se me hace tarde. Ah, ¿pa' qué? No tengo tiempo. No tengo ganas de perder más tiempo. No, te estoy ayudando, brother. Estoy pasado. Y luego así quieres servir comida. Tú andas pasado, brother, pero de moda, carnal. Neta. Son esas pinzas. Neta, ¿qué tranza con esas pinzas? Bueno, bueno, papá. Si nos ponemos a sacrificarnos. Vas, güey. Estás así como toda deshaciada de tu barba. Como que tienes los perros de fuera de la nariz. Güey, ¿te puedes decir una cosa? Esos zapatos ya pasaron de moda hace un rato, brother. Hola, neta. ¿Estás? Digo, veo que vienes con tu morra y que llamas raza y todo, pero... Sí, sí se ve como ya muy anticuado, ¿no? Yo sé que igual los mandas al zapatero y te los reparan acá, ¿no? Pero... Sí, aparte, ni combina. ¿Qué combina? ¿Con qué? Con el pavimento. Están todos gastadotes. Boléalos, boléalos de vez en cuando. Se ve muy gato. La neta. Sí te ves muy corriente. No es cuestión de lana, es cuestión de gustos. Estas correditas, ¿qué, güey? ¿Esto qué es? Se ve bien raro, güey. Los pantalones de pinzas ya no se usan. Ya no se usan los pinzas. Luego este suéter, ¿qué? Ni combina con esa corbata. O sea, te ves muy topila, neta. Sí, güey. Viájale, güey. Métete a internet, neta. No siempre habrá güeyes como yo que te van a corregir tu estilo. Ya estoy. Ya si te vas a desabrochar el botón, pues ya desabróchatelo bien, güey. O sea, no te dejes la corbata. Sí, ya hace calor. Es por eso. Yo entiendo, yo entiendo. Los topiles no aguantan la corbata mucho rato. Les da rasquimia. Oye, ¿te digo algo? No te enojas. No va, el pantalón ya está café y tu blusa es negra. No, neta. O sea, ya no vas. Está ya muy gastado tu pantalón. Ya cámbialo, o sea... ¿Qué onda? Oye, brother. Nomás te iba a decir que qué onda con tu look, güey. O sea, te vistes muy mal, güey. ¿Por qué? O sea, trae cinturón de vestir. Hasta con una cosa ahí rara, así. Piratón. No, y tenis de... O sea, y tenis de correr, güey. O sea, tu playera así roja, con este como verde así agua, es lavado. ¿Por qué te la brochas hasta aquí? O sea, eres nerdo, güey. No, y luego como que te dejas un bigotito así como a medio salir. Cada quien tiene su gusto. Ya sé, o sea, pues si no yo llegaría con unas tijeras acá y te cortaba el pelo, brother. Pero no es el caso. Yo respeto, pues te digo, porque como te ven te tratan, brother. Como te ven te tratan. Y tú sí te vistes muy mal, güey, o sea... O sea, no es cuestión de lana, ¿no? O sea, no es cuestión de varo. Es cuestión de... ¿Qué onda son mis vecinos? Es cuestión de... de gustos. No, o sea, ve. Sí, llamo pizza, llamo pizza. Sí, pues nada más te acabo de decir. Te acabo de decir. Es una broma para incógnito, no te enojes. Sí, te digo uno que soy rápido, no te enojas. Te vistes muy mal, eh. ¿Por qué? Porque ve, esta chamarra es como tirando todos los cafés. Y te pones zapatos negros que ni te los boleas. Te ves muy, muy naco. Muy, muy mal. Muy topil. Muy lacra. Tú... Das pena, brother. O sea, así no podrías salir... Así no deberías salir a la calle. A mí me gusta salir así, ¿ya? Órale, pues qué valor, eh. La neta. Suscríbanse para que tengan un trato acá, VIP, como se merecen. Y puedan estar viendo cosas bonitas cada semana. Muchachos, dejen sus comentarios y ahí nos vemos.